Hay cosas que a pesar de que no las veamos están ahí, sucediendo, siempre, continuamente y cada cierto tiempo se hacen visibles y entonces nos detenemos a observar. Cada 730 días que son dos años construimos este observatorio, una casa para detenernos y mirar la realidad a través del arte. Una realidad transparente que nos mueve, nos cruza y nos da forma. Nos gusta imaginarnos así, como astrónomas, físicos, biólogas, químicos, viajeras y viajeros, artistas con mirada y paciencia científica o científicos con cruces y nexos creativos. Da igual. Queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad, a escribirnos, a contactarte, a saludar, a mandar un mensaje, a donar o simplemente a participar. El mundo está cambiando, pero desde acá nos detenemos a pensarlo, navegarlo y desde ahí proponer transformaciones. Somos la Bienal de Artes Mediales.